En Colombia, la libertad de precios vigilada empezó en 1998, cuando el gobierno decidió hacer una reestructuración en la forma en que iba a liquidar el precio del combustible. Esto debido a que la fluctuación que se hacía antes del 98 era durante tres periodos al año, en los cuales se hacía un incremento gradual al combustible, pero esta especulación afectaba muchísimo la inflación en el país. La resolución 8.24.39 del mismo año dispuso que para la distribución de combustible en las ciudades capitales del país y sus áreas metropolitanas se aplicara un régimen de libertad vigilada, en el cual el distribuidor minorista, a través de una estación de servicio automotriz, es quien establece libremente el precio de venta al público. Este régimen buscaba que los distribuidores minoristas en un escenario de competencia obtuvieran remuneraciones estables para el desarrollo de su negocio, sin ir en detrimento del consumidor final. Pero esto no dio buen resultado. El Ministerio de Minas y Energía, luego de observar que el régimen vigilado no estaba generando una efectiva competencia en las estaciones de servicio y además algunas estaciones se aprovechaban económicamente, decidió adoptar el régimen de libertad regulada con la resolución 18.10.47 del 2011. El Ministerio de Minas en alguna medida señala un precio de referencia, que es un precio máximo de venta al público. Es decir, en alguna medida ya hay una intervención del gobierno. Imponer un precio único para cada una de las ciudades del país sería poner en riesgo y llevar a la quiebra a gran parte de las estaciones, particularmente a las pequeñas, que son la mayoría de las cuatro mil ochocientas cuarenta y ocho de las que operan en Colombia. Uno de los problemas más graves que puede traer consigo el actual régimen es la escasez de la gasolina en la ciudad. Si continúa vigente el régimen, es posible que la calidad del servicio que se presta en las estaciones sea de mala calidad. Los combustibles son la base para que una ciudad se mueva. Entonces, si no hay combustibles, lógicamente muchísima gente se ve afectada, digamos, no solo los carros particulares, sino toda la parte de transportes. Entonces, pues prácticamente que se podría paralizar la ciudad por una escasez de combustibles, ya sea diésel o gasolina corriente. ¿A lo que se dice? ¿A lo que se dice?